Yo empecé a andar porque fui al médico, porque tenía colesterol, y me dijo que tenía que andar. Empecé a andar con mi hijo, porque a él le gustó mucho el deporte, entonces yo empecé a andar con él. Me gusta la montaña porque la montaña se respira aire puro. Ahí no te entra con el telón, en la montaña. El telón te entra y te come un bocadillo de jamón, un tocino, sentado en una silla y después te echa a dormir. Cuando empecé a andar en mi barrio me decían que estaba loco. ¿Tú te crees que no te vas a morir? Me decía. Yo decía a la gente, así me tengo que morir, pero es que tengo que andar antes de morir. Me decía, no puedo andar. Me voy a las dos de la noche a andar. Voy por las montañas para arriba con un frontal pero apagado, sin luz, y así no me ve nadie. La gente le da eso más mérito que yo. Para mí no tiene mérito ninguno. Para mí, una persona es igual que otra. Cada uno anda lo que puede, cada uno come lo que puede, cada uno hace lo que puede. Yo puedo andar, ando. Otros andan más que yo, otros andan menos. Aquí está. Yo me conformo con los míos. La carrera más larga fue la Cerdaña, que hicimos 189 kilómetros en 48 horas. Yo no soy súper Paco. No, yo soy, yo soy Paco. Me para mí. Lo que llevo entregado. Mi vídeo que le hago. Me llevo tengo mislo en vigor, sí. Nosotros los de los de la mañana con todo mi día. General Rancho ustedes disp paranoico por ahí. Los feelingos. Después del był 제일 NEW.